¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir la forma de tus heces? Pues aquí yo te voy a decir qué significa y qué debemos cambiar para mejorar la forma de nuestras heces. Existe una escala de Bristol que clasifica los tipos de heces. Eso nos ayuda a poder determinar si tenemos algún problema, ya que la forma que tienen nuestras heces nos puede decir qué nos está faltando en nuestro organismo y por qué salen de esa forma. Así que debemos estar atentos. Tenemos la de tipo 1, las heces son separadas, duras y pequeñas. Este tipo de heces nos quiere decir que sufres de estreñimiento. Esto quiere decir que tienes una dieta baja en fibra y que casi no consumes nada de agua. Tenemos la de tipo 2, que las heces tienen una forma alargada, llena de bultos. Esto indica también de que no consumes mucha agua y que puedes desarrollar un estreñimiento como la de tipo 1. Tenemos la de tipo 3, las heces son alargadas, con grietas en la superficie. Esto indica que tienes unas heces ya un poco más normales. Aquí va todo bien, pero aún podemos mejorar nuestras heces. Tenemos las heces de tipo 4 que son alargadas, lisas y blandas. Aquí podemos decir que son las heces perfectas, bien hechas. Has dado en el clavo. Aquí quiere decir que llevas una alimentación correcta, con fibra, con verduras, con frutas y que tienes una buena hidratación. O sea, consumes mucha agua y eso es perfecto. Tenemos la heces de tipo 5. Aquí tenemos las heces blandas y con trozos separados o bordes definidos. Esto indica que la comida no se ha digerido bien del todo. Esto se produce cuando comemos o nos atragantamos de comida, o sea, sin poder masticar lentamente, comer calmadamente. ¿Cómo se debe hacer? Tenemos las heces de tipo 6. Son heces blandas y con trozos separados y bordes pegados. Los trozos de heces acuosos y con consistencia pastosa indica que sufrimos de diarrea. Te recomiendo aquí que estés alerta, que estés vigilando. Has comido algo que te ha haber podido causar ese tipo de heces. Tenemos luego las heces de tipo 7. Son heces completamente acuosas, sin forma y continuas. Esto indica diarrea. Aquí va a exigir el máximo cuidado ya que cuando tenemos diarrea, evidentemente nos vamos a deshidratar porque hay pérdida, obviamente, de líquido y que también cuando hay diarrea no hay absorción de nutrientes. En este caso de que ya hay una diarrea persistente por muchos días y muchas evacuaciones, es importante que acudas al médico para tratar la causa y también es necesario que te hidrates con suero de rehidratación oral. No solamente agua pura, sino suero de rehidratación oral que tengan electrolitos. Si te gustó este contenido y quieres saber qué significa el color de cada S, házmelo saber en los comentarios que aquí te lo haré saber. No olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.